Generalidades de los hongos La micología es el estudio de los hongos y la micología médica es una rama de la microbiología interrelacionada con todas las especialidades de la medicina que tienen por objeto estudiar las enfermedades producidas por hongos. Los hongos son organismos eucariondes que constituyen un gran reino con bastantes especies alrededor del mundo. Según sus características morfológicas los hongos pueden ser microscópicos y macroscópicos. Los más conocidos son los macroscópicos como los champiñones o las setas. Hongos De acuerdo al sustrato que utilizan los hongos necrotróficos pueden dividirse en queratinofílicos aquellos que emplean queratina. Lipofílicos usan lípidos. Osmofílicos viven en ambientes con poca actividad de agua así como los urofílicos y los coprofílicos como tricosporum y pseudoescherichia body. Y también hay hongos simbiontes endógenos como cándida. Los hongos cumplen con un papel muy importante en su nicho ecológico pues se encargan de reciclar y desintegrar compuestos orgánicos que a su vez sirven para la creación de humus que es importante para la fertilidad de la tierra. Las características fundamentales de los hongos son Todos son heterótrofos, quimiorganótrofos, por lo que tienen que alimentarse de materia orgánica preformada que usan como fuente de energía y de carbono. Son eucariontes, es decir, presentan un núcleo diferenciado con membrana bien organizada. Tienen una membrana celular conformada por ergosterol así como una pared celular formada por polisacáridos, polipéptidos y quitina que le confieren propiedades antigénicas. Condiciones de crecimiento La mayoría de los hongos crece entre 0 y 55 grados celsius con un promedio de 20 a 30 grados. Los hongos acidófilos crecen mejor entre 5.6 y 6.8 de pH. La luz no es vital, pero en muchas especies tiene un papel importante durante la esporulación. Morfología Los hongos tienen dos tipos de formas, hifas y levaduras. A la unidad funcional de los hongos se les denomina hifa o filamento y al conjunto de hifas se les denomina micelio o talo. Las hifas crecen por el ápice y pueden hacerlo en cualquier dirección, es decir, crecen de punta en punta. Un conjunto de hifas se denomina micelio y cuando alcanzan cierto tamaño se dice que forman colonias. Las levaduras presentan formas diversas como esférica, ovoide, elipsoidal y cilíndrica, crecen de forma isodiamétrica, es decir, por todos lados. Constituyen la parte vegetativa y en poco tiempo se reproducen asexualmente por gemación y pocas veces por visión binaria o fragmentación. Algunas forman cadenas y se denominan pseudoifas. Las colonias son poco elevadas de consistencia suave, cremosa y su color oscila entre el blanco y el amarillo. Clasificación de hifas y levaduras Por su origen Hay hifas verdaderas, propias de hongos filamentosos, y se forman a partir de una espora. Pseudoifas, común de las levaduras, se forma a partir de generación de más levaduras, no se desprende de la célula madre y sufre elongación. Por su función Hay micelio vegetativo, se encuentra sumergido y se encarga de la nutrición y absorción de nutrientes, crece dentro de una superficie. Y el micelio reproductivo Soporta las estructuras y las formas de reproducción, puede estar representado por hifas, levaduras o pseudoifas. Por morfología Puede ser filamentoso o multicelular, el cual es propio de los hongos, o unicelular, que es propio de las levaduras. Por su diámetro El micelio macro sifonado, tiene un diámetro mayor a una micra, y el micelio micro sifonado, tiene un diámetro menor a una micra. Por la presencia o ausencia de pigmento El micelio hialino carece de pigmento, como aspergillus o penicillium. Y el micelio pigmentado, posee pigmento de tipo melánico, como ejemplo tenemos la cromoblastomicosis. Por presencia o ausencia de septos El micelio o septado, está presente en la mayoría de los hongos y mos. Cada división o septo, marca una célula. En la mayoría de hongos, hay intercambio de nutrientes entre septo y septo, por transporte activo o pasivo. Modalidades de hifas Como hemos visto, las hifas son filamentos fúngicos que se originan a partir de esporas, y son la unidad estructural de los hongos. Sin embargo, pueden tener diferentes formas, las cuales pueden ser las siguientes. Candelabro fábico Tiene forma de cuerno de alce Nodulares En forma apretada, como si se tratara de nudos Espirales Parecidas a la espiral de un sacacorchos Estolón Se produce por encima del sustrato donde se está fijado el hongo, para volver a tocarlo. Pectinadas Tiene protuberancias en forma de peine Raqueta Presenta ensanchamiento en forma de clavos o raquetas Risoides Que penetran el sustrato como raíz Sarcillos En forma de ganchos ¿Quieres saber más sobre los hongos? Te invito a ver la segunda parte de este video, que está por aquí abajo. No olvides suscribirte y dar like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!